convencido de que esta era la noticia que todos estaban esperando donde te vas a esconder Diosdado Cabello si el mismo Maduro Jorge Rodríguez te han dado la espalda y te han hecho quedar como lo que todos sabemos que es dijo mi mamá como un zapato así quedó que sucede acuérdense el día miércoles en su programa mucho decía eso no va a ocurrir y que está ocurriendo muy sencillo chavismo y oposición acuerdan vía judicial para la posible habilitación de María Corina Machado quieran o no quieran obviamente eso está implícito el resto todos los que están inhabilitados como no acordarnos cuando dijo que lo que había dicho Gerard Blay que incluso Gerard Blay le dio también como si su pastillita de ubicatech ubícate aprende a ubicarte y que usted no es más que una chismosa que incluso el régimen lo hizo quedar como eso que lo hizo quedar la pena que le hizo pasar que vas a hacer como repito donde te vas a esconder o que vas a salir diciendo mañana o más tarde con que cara le puedes decir a la gente si ya todos sabemos que tu programa mucho Diosdado es un programa de chismes y de mentira de mentiritas porque él llega y dice lo que dijo el señor Blay es mentira y mire lo que pasó salió exactamente como Blay lo dijo porque él fue uno de los que firmó el acuerdo expresó este miércoles 29 de noviembre el primer vicepresidente del partido Diosdado Cabello en alusión a la posible habilitación ya que les tocó para postularse como la candidata que va a sacar a Nicolás Maduro eso no va a ocurrir dijo en su momento porque eso no depende del gobierno son las instituciones que toman decisiones aquí en Venezuela sostuvo durante su programa el programa mucho de él vas a ver que ni hoy ni mañana va a ocurrir nada de eso que dices y que vas a hacer después aquí la pregunta es muy simple Diosdado ¿qué vas a hacer ahora? dime, dime, dime ¿qué vas a hacer? ¿cómo me gustaría saber dónde se va a esconder? Diosdaito Maduro te puso en tu lugar te ubicó y eso Jorge Rodríguez Blay y un país entero lo ubicó Venezuela ubica a Diosdado Cabello porque Maduro cedió Jorge Rodríguez cedió ante el ultimato de Gran País Noruega confirmó que María Corina a horas de las nueve de la noche nueve y media ya era noticia en todas partes podrá apelar ojo no le han quitado la inhabilitación y aunque si lo analizamos ella ni siquiera está inhabilitada si ella no está inhabilitada ese cuento es de Nicolás y su organización pero María Corina no está inhabilitada por ningún lado es solamente como dijo un político por ahí está siendo desbuscada para el show perseguida para el show las instituciones de Venezuela abrieron el camino que Diosdado dijo que no iban a abrir ya eso lo hablamos en el primer video para la eventual candidatura de María Corina Machado y de otros que están inhabilitados en las elecciones presidenciales del 2024 según un documento difundido a través de Noruega del reino de Noruega que ya hemos hablado de esto el día jueves el día de ayer repito a través de los diferentes medios a través de diferentes partes se informó de la recepción de un procedimiento establecido por el TCJ de Nicolás si tú quieres ver qué pasó con el TCJ es mi primer video voy a aparecer por aquí arribita así que estén muy atentos qué va a pasar para procurar la revisión de las inhabilitaciones dictadas por la Contraloría de Maduro porque para nadie es un secreto que él es el que ha montado absolutamente todo según lo acordado por las partes cada uno de los interesados acudirá personalmente a la sala del TCJ y tienen hasta el 15 de diciembre a partir de hoy hasta el 15 de diciembre para que se dé una solución a esta situación además cada uno de los solicitantes del levantamiento de las inhabilitaciones compromete a respetar la constitución a honrar a defender y a hacer todo lo que tiene que hacer este documento se conoce el día en que finalice el plazo que la administración del gran país dio al gobierno de Nicolás Maduro para dar pasos hacia la habilitación de políticos opositores entre ellos Machado quien fue la que escogió Venezuela y para como molestia de Diosdado Cabello que no sé dónde se va a esconder ahora que te vas a hacer cuéntanos yo estoy esperando su próxima alocución a ver qué va a decir me imagino qué va a decir pero no la habilitaron todavía pero les tocó abrir un camino que tenían cerrado porque se ha asustado porque se dieron cuenta que Estados Unidos si cumple y no andan con cuenticos como Nicolás y su organización dijo mi mamá ese ese lleva y trae no ellos si cumplen y estaban claros y dispuestos llamaron a todo el mundo llamaron a Petrosky llamaron a Lulita llamaron a todos y le dieron señor busque un camino busque un camino y se lo y le tocó hacer el camino para las habilitaciones usted opine gracias por compartir multiplicar extender ser parte de esta hermosa familia por ser parte de este grupo la frase del momento la frase del día dice que no hay mejor momento que el de hoy para reír para disfrutar pero sobre todo para entender que vienen grandes cosas tú hoy no eres cualquiera eres una gran persona capaz de hacer inimaginables cosas siempre y cuando creas hoy yo te invito a ser especial y a ser diferente hoy te invito a un nuevo momento para que puedas pintar la vida de colores y ese es mi mensaje gracias por compartirme que quiero extender un abrazo y hasta una próxima y y y y